La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días Las cinco vocales van a destilar Primero verás que pasa la A Con sus dos patitas muy abiertas al andar Ahí viene la E, alzando los pies El palote en medio es más chico como es Aquí está la I, le sigue la O Una estaca y otra volta porque ya comió Y luego detrás llegó la U Toma la cuenta con que siempre saltas tú Primero verás que pasa la A Con sus dos patitas muy abiertas al andar Ahí viene la E, alzando los pies El palote en medio es más chico como es Aquí está la E, le sigue la O Una estaca y otra volta porque ya comió Y luego detrás llegó la U Como la cuerda con que siempre saltas tú